Presentamos, Entrevista Siete de la mañana, 27 minutos, la asambleísta independiente Máez de Montaño está con nosotros ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días Muy buenos días, mi siempre estimado Javier, encantada de estar aquí y un saludo muy cordial y un abrazo a quienes nos ven a esta hora Gracias por aceptar la invitación ¿Cuál es la posición que tiene usted frente a este posible juicio político contra la ministra de gobierno? Bueno, los juicios políticos siempre son bienvenidos Es parte del quehacer legislativo, yo digo, hacen muy bien los asambleístas en asumir ese rol Así que ahora vamos a estar muy muy atentos a la presentación de las pruebas de cargo de parte de los asambleístas proponentes del juicio y también a las pruebas de descargo que sin duda presentará la ministra de gobierno Es como muy temprano tomar posiciones para decir si vamos a votar a favor o en contra porque lo que cabe responsablemente es continuar todo este proceso, estar atentos Sin embargo sabemos que hay temas que van a ser complicados de explicar de parte de la ministra Por ejemplo, el uso de recursos del Estado en actividades personales van a ser difíciles de explicar y como siempre afirmamos La ley, el cumplimiento de las normas, tiene que ser igual para todos sin privilegios y sin preferencias Así que estamos atentos Perfecto, y lo otro, este proyecto de ley de crecimiento económico ¿Qué enredo que tienen alrededor de quienes de alguna u otra manera cada uno de los asambleístas han ido analizando en estas reformas económicas? Indudablemente Es un enredo, ¿no? Para ustedes Esa es como la palabra precisa para descifrar a este gran proyecto No digo gran por la calidad, sino gran proyecto por su tamaño Exactamente Es un enredo Yo lamento sobremanera que el gobierno nos haya metido en este enredo La falta de transparencia, de delicadeza y de tacto político Inclusive de la falta de estrategia, una estrategia concreta En un momento que todavía es complicado para el país Porque estamos recién superando una crisis Con elementos, con causas que superviven O sea, que están ahí Y que debieron ser consideradas de manera estricta por el gobierno Para presentar, primero, un proyecto que fuese eminentemente especificado O sea, específico, con reglas claras Sobre temas de la urgencia económica Y no hacer este enredo Este tutifruti Esta fanesca Ya no sabemos cómo llamarla O este combo que nos presenta o que nos presentó a la asamblea De tantas materias Con tantos temas Que aparentemente han estado como escondidos En un veneno Que ha tenido por fuera una cascarita de dulce Eso, que le hemos llamado siempre un caramelo envenenado Y que cada día va saliendo con sorpresas Dicho eso Frente a este enredo Yo creo que los asambleístas debemos actuar con responsabilidad ¿Y la responsabilidad significa que retire el ejecutivo el proyecto? No De ninguna manera Actuar de manera responsable en este momento No significa tomar posiciones extremas Para decir, todo esto es malo, todo esto es bueno Yo creo que en este momento La responsabilidad de los asambleístas Es tomar aquello que la constitución nos permite ¿Qué le permite? ¿Podemos modificar el proyecto? Sí, podemos modificar el proyecto Eso implica la capacidad crítica, analítica Primero de entender qué cosas le favorecen al pueblo ecuatoriano O a sectores importantes del sector ecuatoriano Y no digo importantes por la posición en la que estén ubicados Sino importantes por la situación que viven en este momento Y eso es responsabilidad En mi caso, no podría en ninguna circunstancia hablar de un archivo de este proyecto de ley Y tampoco de una aprobación completa en combo de este proyecto de ley Los temas que tienen que ver con 9000, más de 8000 familias y jóvenes Que han estado perseguidos, perseguidos por el Estado Porque fueron beneficiarios de créditos educativos que no han podido pagar Correcto Pero también de becarios que se convirtieron en deudores del Estado Y que están en coactivas ellos, sus padres, sus madres Algunos de estos jóvenes inclusive han muerto Y sus madres y sus padres han perdido su trabajo O sea, ese configura una situación humana y social profunda Cuyos temas de remisiones y de renegociación están contenidos en esta ley Para mí, solamente ese tema ya me despierta la sensibilidad Para hacer un link con estas personas que sufren una situación especial Y para sacar esos temas que consideramos positivos por su impacto social Y otros que han sido reclamados permanentemente por los pequeños comerciantes Por los pequeños emprendedores, por los medianos y por todos Quienes han sido afectados por el pago del anticipo al impuesto a la renta O sea, pagar una renta cuando no se ha ganado es una cosa que no tiene nombre Y así hay otros temas Yo creo que hay que hacer el esfuerzo Mi estimado Javier, hay que hacer el esfuerzo por separar estos temas positivos Por modificar algunos que también pueden ser modificados Y por negar aquellos que consideramos que son nocivos Y que definitivamente no debieron nunca ser parte de un proyecto de urgencia económica Sino que debieron llegar por la vía ordinaria ¿Hay menos beneficios y nuevos impuestos a los ingresos, sí o no? Bueno, hay algunos temas impositivos que deben ser debatidos Y no lo hemos podido debatir a profundidad los temas impositivos Porque hemos estado inmersos en esta cantidad increíble de temas Que tienen que ver con lo monetario, con lo financiero Con lo tributario, con todo Exactamente Entonces, lo que le habíamos pedido a la comisión Es que actuara con absoluta responsabilidad Inclusive en un trabajo conjunto con el equipo económico del gobierno Que se equivocó y que ahora tiene la posibilidad de enmendar Para darnos en un segundo debate Un segundo debate que está ya atrasado Atrasado Y que debió llegar ya El informe debió llegar ya hace rato La posibilidad de una metodología específica Que inclusive ya la hemos aplicado en otras circunstancias Para bloquearnos, ¿cierto? Por artículos que son convenientes Que pueden llevarnos a un consenso Aquellos que deben ser debatidos con mayor profundidad Y aquellos que definitivamente No van a tener la posibilidad de ser aprobados ¿Cómo anda el tema de las reformas electorales? Quiero que sea concisa, Maé Las reformas electorales Están también estancadas Ahora tenemos para todos en este fin de año Están estancadas Y la asamblea tiene la obligación De sacarlas máximo A fines del mes de noviembre No puede esperar más Porque luego tenemos dos meses En los temas de las objeciones Corren los plazos Del presidente Corren los plazos Pero hay temas que también hay que centrarnos En el tema de qué puede hacer la asamblea Yo creo que el tema del método de asignación de escaños Y sobre todo los temas que tienen que ver Con la transparencia financiera El manejo económico El uso de los recursos públicos indiscriminados De parte de los gobiernos Tanto central como locales Son temas que nos convocan De dónde sale la plata Si es plata que viene de fuentes legítimas Si es plata que viene de otras vías Pero hay temas Voy a concluir en esta parte con esto Hay temas técnicos, operativos y administrativos Que son de absoluta responsabilidad Del Consejo Nacional Electoral Que tienen que ver con la transparencia Con evitar fraudes Y es depurar el padrón electoral El registro del padrón electoral Depurar, auditar y transformar El sistema informático Para contabilizar los votos Y dar resultados Y esos temas Tienen que ser Inmediatamente resueltos Mae, quiero agradecerle Compréndame por el tiempo Ah, pero igual Quiero agradecerle Por haber estado con nosotros esta mañana Que tenga buen día Gracias a usted Encantada de estar aquí La asambleísta independiente Mae Montaño Vamos a hacer un corte Y enseguida Fernanda estará Dialogando con Marisol Andrade Directora General Del Servicio de Rentas Internas Ya volvemos Gracias por ver el video